La historia de nuestro planeta está llena de misterios sorprendentes, y no alcanzaría la vida para resolverlos todos, pero tú junto a GenialGuru puedes echarle un vistazo a través de la cerradura de la puerta tras la que se esconde este mundo de secretos. 1. Ave Gigante Moa. El Moa era un tipo de ave gigante no voladora que vivía en Nueva Zelanda y se extinguieron en el siglo XIV según una de las teorías a manos de los aborígenes Maori. Lo extraño es que en una de las expediciones realizadas recientemente se halló una pata de moas sorprendentemente bien conservada. 2. La fortaleza ceremonial de Saksayuaman. Esta fortaleza ceremonial sorprende por su mampostería impecable sin una gota de cemento o similar. Algunas de las piedras están tan bien encajadas que entre ellas no pasaría ni una hoja de papel. 3. Puerta del Sol, Bolivia. La Puerta del Sol se encuentra en Tijuanaquú, una antigua y misteriosa ciudad. Algunos científicos creen que fue el centro de un vasto imperio durante el primer milenio de nuestra era. Aún hoy se desconoce el significado de los dibujos que están plasmados en ella, pero se presume que tienen valor astrológico y astronómico. 4. La Bruta de Longyou, China. Se cree que las cuevas tienen una antigüedad de unos dos mil años, y son una de las mayores estructuras excavadas por el hombre. No obstante, representan también un auténtico misterio que trae de cabeza a los investigadores desde entonces. Arqueólogos, ingenieros, arquitectos y geólogos de todo el mundo han intentado averiguar cómo, por quién y por qué fueron construidas, hasta ahora sin éxito. 5. El Obelichco, Egipto. El Obelichco empezó a ser tallado directamente en la roca pero al poco tiempo empezaron a aparecer grietas sobre su superficie, y por eso lo dejaron allí. Su gran tamaño sorprende a todos los visitantes. 6. La ciudad sumergida de Yonaguni, Japón. Este lugar fue descubierta accidentalmente por el instructor de buceo Kachiro Arataki. Esta ciudad bajo el agua refuta con su existencia varias teorías científicas. La roca en la que fue tallada se hundió aproximadamente hace 10.000 años, es decir, mucho antes de la construcción de las pirámides de Egipto. De acuerdo a las teorías formuladas antes del descubrimiento de Yonaguni en aquella época las personas vivían en cuevas y su alimentación era aún muy primitiva, nada similar a la construcción de una ciudad en piedra. 7. Mohen Khodaro la ciudad de los muertos, Pakistán. La muerte de esta ciudad ha sido un misterio para los arqueólogos durante varias décadas. En 1992 el arqueólogo indio R. Banarthi encontró estas ruinas antiguas en la ribera del río Indo. Preguntas como la causa de su destrucción y el destino de sus habitantes siguen siendo un misterio para los estudiosos. 8. Antigua ciudad de Lanseauxmeadows, Canadá. Este asentamiento fue fundado por los vikingos hace aproximadamente mil años, su existencia significa que ese pueblo posiblemente y que no está comprobado llegó a América del Norte mucho antes del nacimiento de Cristóbal Colón, pero yo no estoy de acuerdo con esta teoría. 9. Los túneles de la Edad de Piedra. El descubrimiento de una vasta red de túneles subterráneos que se extendió por toda Europa desde Escocia a Turquía dice que la gente que vivió durante la Edad de Piedra pasaba sus días, no sólo cazando y recolectando, aún así, el verdadero propósito de los túneles sigue siendo un completo misterio. Algunos investigadores creen que su tarea consistía en proteger a las personas de los depredadores, mientras que otros dicen que se trata de un sistema subterráneo que las personas utilizaban para moverse grandes distancias protegidos de la intemperie y de la guerra. 10. Bolas de piedra gigantes de Costa Rica, fueron descubiertas por primera vez en los años 30 del siglo XX por obreros que talaban junglas para dar paso a una plantación de bananas. Las leyendas locales dicen que oculto dentro de las piedras hay oro. Cierto número de estas esferas fueron divididas y algunas se hicieron explotar pero en su interior no se encontró nada, una verdadera pena que se destruyan semejantes reliquias por el solo hecho de conseguir algo de fortuna, una pena. Suscríbete a mi canal. Y ahora mi compañero os contará un chiste. Saludos. Una viejita en la cárcel. Una viejita va a la cárcel y le dice al vigilante de la puerta. Vengo a hacer una visita conyugal. El guardia le dice. ¿Usted abuela? A una visita de esa clase, ¿pero con quién? Ah, pues con el que sea, con el que sea.